El comportamiento de la economía, los resultados de la tarea de ordenamiento, los aportes de la ciencia en el enfrentamiento a la pandemia, además del análisis de los proyectos de leyes que según el cronograma legislativo deben ser aprobados, centran hoy el debate de los diputados que se reúnen en el Palacio de Convenciones, así como en las salas habilitadas en el resto de los territorios a través de videoconferencia. Entre los diputados se encuentra presente el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Miguel Díaz Canel Bermúdez. Al iniciar la jornada, la vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Ana María Machado, dio a conocer una declaración del Parlamento en nombre del pueblo. En el texto se reafirma que Cuba socialista avanza y se reanima firme en sus convicciones decidida a defender su Estado soberano, independiente y democrático que libremente ha elegido. Les comparto un fragmento. La Asamblea Nacional del Poder Popular, en nombre de este pueblo que representamos, denuncia que el gobierno de los Estados Unidos continúa desarrollando su estrategia de guerra no convencional contra nuestro país, que incluye, entre otras agresiones, la imposición de una política hostil dirigida a estrangular la economía nacional, la subversión redoblada y permanente, la creación y promoción de campañas político-comunicacionales con utilización de las redes sociales para tratar de provocar desestabilización, aparentar ingobernabilidad, promover el caos e imponer un cambio de sistema. En su discurso, la vicepresidenta expresó el compromiso de defender y seguir perfeccionando nuestro modelo de democracia socialista. Basado en el ejercicio del poder del pueblo y para el pueblo, poder que ejerce directamente o por medio de las asambleas del poder popular o de los órganos que de estas se derivan, donde cada ciudadano puede postular y elegir libremente y revoca y controla de ser el caso. Nadie está por encima de la ley ni del resto de sus compatriotas. Más adelante en la jornada, el viceprimer ministro y ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, explicó en cifras el comportamiento de la economía hasta el 30 de septiembre de 2021, panorama que se ha visto afectado por el bloqueo económico de los Estados Unidos al país, el crecimiento de los precios y la pandemia. Si usted suma 2.400 millones de 2020 y unos 700 millones de 2021, estamos hablando de que en un periodo de dos años el país ha perdido más de 3.000 millones de dólares. Entonces, esto hay que comprender también muchos de los fenómenos que tenemos hoy en la economía vinculados con la escasez de ofertas, con las colas, con los problemas del día a día. También tiene su origen en cuestiones objetivas. Y esto está, por supuesto, como resultado directo de las medidas del bloqueo, el arraigamiento del bloqueo que hemos dado los datos y hemos discutido bastante respecto y también los impactos de la COVID. También el titular de Economía informó que en el periodo de 2020 y en lo que va de 2021, Cuba ha perdido cerca del 13% del PIB, lo cual se ve reflejado en la macroeconomía y, por supuesto, en la economía de las familias cubanas. Hemos perdido entre el 2020 y lo que va del 2021, hemos perdido 13% del PIB. O sea, que no es posible que no se sienta eso, por mucho esfuerzo que se haga, por mucho que se perfeccione la gestión del gobierno, no es posible que no se sienta en la vida diaria de los cubanos. Es un impacto realmente duro para la economía. Esto es todo lo que tenemos hasta el momento. Para informar, volveremos en próximos espacios informativos. En la señal de Cubavisión Internacional también podrá sintonizar los debates que se suscitan en el Parlamento Cubano.